Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Nos encontramos en CBS. Estamos aquí continuando las ofertas de esta semana. Las ofertas comenzaron hoy, domingo 21 de agosto, y van a estar vigentes hasta el sábado 27 de agosto. Como ya les mencioné en el primer video, esta semana estamos recibiendo 3 cupones instantáneos. Estamos recibiendo uno de $4 en cosméticos de Revlon, uno de $3 en cosméticos de Covergirl, y uno de $2 en cuidado de las uñas de Essie. Así que 3 cupones instantáneos. Vamos a comenzar con la compra de hoy. Yo sé que a muchas cuentas no estamos recibiendo muchos cupones personalizados, pero aún así hay buenísimas ofertas para aprovechar. Así que comenzamos con la compra de hoy. Comenzamos con la primera oferta. Y les quiero mencionar que realicé una compra antes de esta. Por si aún no han visto ese video, les dejaré ese video por aquí arribita y también al final de este video, en la descripción y en el primer comentario, obtuve 12 productos completamente gratis y con una buenísima ganancia. Pero la razón por la cual yo realicé esas ofertas, aparte de ser buenas, es porque yo estaba esperando que posiblemente se me imprimiera en mi recibo un cupón de $10 en $70, de $4 en $40 y nada. Así que CVS anda enojado, está seco, seco, pero vamos a tratar de hacer las mejores ofertas que podamos realizar esta semana. Así que vamos a comenzar con la primera compra. Por aquí tenemos los productos de UBike Kotex. Esta semana están en una promoción de compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe $2 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Obviamente para esta oferta la mejor opción es comprar los liners, los paquetes de 16 que tienen precio regular de $1.89. Por aquí les voy a mostrar por un momento, cuando llegué pensé que no había porque estaban escondidos. Se ven así. Aquí está este paquete de 16 liners. Así que vamos a agarrar dos productos para esta oferta. $1.89 precio regular. Así que uno sale a precio regular a $1.89, el segundo a mitad de precio a $0.94. Por los dos productos es un costo de $2.83. Así que vamos a pagar $2.83 ya que para estos productos no tenemos cupones del fabricante y yo no tengo ningún cupón personalizado en estos productos. Pagamos $2.83. Nos regresan $2 en extra bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos productos $0.83 o tan solo $0.42 por cada uno. Siguiente oferta va a ser una oferta en productos para aliviar la picazón. Esta semana tenemos una promoción en selectos productos. Aquí dice Anti-Fungal o Anti-Itch. De compra uno recibe $5 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Buenísima opción para esta oferta es este producto por aquí que es el Chigarax. Así se llama Chigarax. Tiene precio regular aquí en mi tienda de $5.29. Posiblemente en sus tiendas esté mucho más barato. Así que precio regular $6.29. No tenemos cupones del fabricante así que no vamos a utilizar cupones. Yo no tengo ningún cupón de la tienda que aplica este producto. Así que me toca pagar $6.29. No regresan $5 en extra bucks por comprar un producto de estos. Haciendo el costo final $1.29. Que se me hace buen precio. Yo ya probé este producto y la verdad es que sí me funciona. El verano no está de mi lado. En el verano siempre sufro de un montón de picazones de los mosquitos. Cuando salgo donde quiera que he ido. Ya sea en una yarda, hasta en la playa. Yo sufrí de eso cuando fui esta vez. Así que este producto ayuda muchísimo. Así que se me hace buen precio $1.29. Recuerden que si ustedes sí tienen un cupón de descuento. Que posiblemente se les imprimió en la semana pasada en su recibo. Si recibieron uno este jueves que pasamos en sus correos electrónicos. Tienen algún cupón de porcentaje. Sería perfecto para esta oferta. Siguiente oferta que vamos a realizar el día de hoy. Va a ser en Cosméticos de Revlon. Esta semana tenemos una promoción de gasta $20. Recibe $8 en extra bucks. Límite de $6 por tarjeta. Y aparte recuerden que estamos recibiendo el cupón instantáneo. De $4 en Cosméticos de Revlon. Este pasado jueves yo recibí en mi correo electrónico. Un cupón de 40% en un producto. Así que vamos a aplicar a esta oferta. Porque hay labiales de Revlon que me encantan. Y había un labial en específico que me interesa. Que tenía yo pero ya no sé dónde quedó. Así que vamos a aprovechar esta oferta agregando uno de estos labiales que tiene precio regular de $13.49. Por aquí voy a agregar uno de estos que son los Revlon Matte Light Color. Se ve así. Para completar la oferta vamos a agregar uno de estos lip balms que tiene precio regular de $6.79. Voy a agarrar específicamente este que es el exfoliante. Porque necesito alcanzar por lo menos al 98% de $20. Que son $19.60. Así que vamos a agregar este de $6.79. Tiene precio regular de $6.79. Entonces llevamos dos productos. Precio regular $13.49. El segundo cuesta $6.79. Por los dos productos es un costo de $20.28. Recuerden para estos productos recibimos cupón instantáneo de $4 en Cosméticos de Revlon. Adicionalmente yo recibí un cupón de $5 de descuento en la compra de $20 de Cosméticos de Revlon. Así que ya va un descuento de $9. Como les mencioné también recibí el cupón de 40% en un producto. Que regularmente se aplica al producto más costoso de la compra. En este caso sería este Colorstay. Pero como estamos utilizando dos cupones de la tienda. Se va a descontar después de sus cupones. Yo creo que para el cupón instantáneo de $4, $2 se va a descontar de un producto. Dos del otro. El cupón de $5 en $20, $2.50 se descuenta de uno. Y del otro $2.50 también. Así que después de sus dos cupones en un producto. Yo creo que el total termina a $8.99. Y el 40% se va a descontar de ese valor. Lo cual sería un descuento de $3.60. Una vez más no estoy completamente segura. Porque estoy comprando dos productos y estoy utilizando otros cupones de la tienda. Así que vamos a verificar al realizar la compra. Pero si es que sí se llega a descontar como estoy mencionando. Me tocaría pagar $7.68 después de todos los cupones. Nos regresan $8 en Extra Bucks por gastar $20. Haciendo los dos productos completamente gratis. Más ganancia de $0.32. Así que compra maravillosa. Última oferta que vamos a agregar a la compra de hoy. Va a ser en cuidado del cabello. Específicamente los productos de L'Oreal L-Vibe. Esta semana regresan con precio en especial a $2 por $8. Y están en promoción de compra. Dos recibe $2 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Para estos productos recibimos cupón del fabricante. Este fin de semana de $4 de descuento en la compra de dos. Este cupón está disponible para imprimir en la página de coupons.com. Y se ve así. Pero también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Adicionalmente, revisen para ver si es que ustedes aún tienen el cupón App Only. Cupón de $2 de descuento en productos de L'Oreal L-Vibe o Ever. Yo ya utilicé ese cupón. Pero si no lo utilizaron, aplican a estos productos. Así que un descuento de $4. Nos toca pagar $4. Nos regresan $2 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo los dos productos $2 o $1 por cada uno. Ahora, tenemos cupón digital en la aplicación de CVS. Ya les he mencionado que a veces o casi siempre cuando utilizamos un cupón de papel en la compra de dos productos. Y también tenemos el cupón enviado a la tarjeta. Se llega a aplicar los dos cupones. Si eso llega a suceder, va a ser un descuento de $8. Nos tocaría pagar $0. Recibimos $2 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo los productos completamente gratis. Más ganancia de $2. En este CVS hay self-checkout. Estoy en el CVS que vengo casi cada domingo ya que es el más cercano. Y aquí últimamente los cupones impresos no pasan. Tienen problemas en el self-checkout. Así que si no llega a pasar este cupón, pues ni modos. No hay problema. Así es en el cupón, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo me va con esta oferta. Vamos a realizar las ofertas. Hoy no estoy realizando una compra muy grande porque, pues, como les digo, no recibí muchos cupones. Y, pues, vamos a aprovechar lo que podemos. El punto de cuponear es de ahorrar dinero. Así que no se pongan tristes o no caigan en la tentación de simplemente realizar ofertas por realizar ofertas porque el punto de cuponear es, pues, de ahorrar y no queremos gastar más de lo que debemos. Si es que normalmente obtenemos productos a buen precio o posiblemente hasta gratis. Terminamos las compras de hoy. Por aquí les muestro los recibos. Realicé dos transacciones. Todo nos fue muy bien. Solo que les pido disculpas porque yo había mencionado que la oferta de Revlon era gasta 20, recibe 8. Y en realidad es gasta 20, recibe 6. Me emocioné con la oferta. Pero aún así la realicé porque yo estaba interesada en el labial. Realmente me interesaba. Estaba yo esperando una oferta. Así que por eso realicé la compra. Por aquí tenemos el recibo de los dos productos. El bálsamo le subieron el precio a 7.29 y el labial estaba a 13.49. Cupones que se aplicaron el de 5 en 20 en Revlon, el de 4 en Revlon y el 40% descontó 3 dólares y 6 centavos. Así que me tocó pagar 8.72. Nos regresaron 6 dólares en Extra Bucks haciendo el costo final por los dos productos 2 dólares y 72 centavos o como 1 dólar y 36 centavos por producto. Así que es buen precio especialmente para el labial que tiene precio regular de 13.49. Y por aquí les muestro la segunda transacción que básicamente fueron todos los demás productos. Tenemos L'Oreal El Vive con precio en especial. Ay, el recibo no lo doble bien. Perdón. El L'Oreal precio en especial a 2x8. Tenemos los Kotex Compra 1 lleva el segundo a mitad de precio. El Chigurex a precio regular de 6.29. Y que creen, ya vi cuál es el problema. Hay una caja de self-checkout que tiene problemas con los cupones impresos, pero hay uno que sí los acepta. Así que terminé en la máquina que sí acepta los cupones impresos sin ningún problema. Así que por ahí pueden ver que se me aplicó el cupón impreso de 4 en 2 en L'Oreal. El cupón digital de 4 en 2 en L'Oreal también se me aplicó. Ahí están Extra Bucks que utilicé. Utilicé mi Care Pass de 10 dólares que recibí el día de hoy, que se rebajó a 9 dólares y 12 centavos. Así que pagamos 9 dólares y 12 centavos. Y recibimos 2 dólares en Extra Bucks por los productos de L'Oreal El Vive. Los El Vive quedaron gratis con ganancia de 2 dólares. Recibimos los 5 dólares en Extra Bucks por el producto de Chigarax. Y recibimos el de 2 dólares en los productos de Ubi Kotex. Así que al final la compra nos quedó por 12 centavos. Bueno, esta transacción nos quedó por 12 centavos. Así que espero que estas compras les ayuden algo. Les dé ideas para sus ofertas. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.